¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estaremos con muchísimo gusto Silvana Alcázar, Jorge Quintero, César Cuervo saludándolos con mucho gusto con Ernesto Valdez y todo el equipo de TBC Deportes en la producción. Ya estaremos, por supuesto, repasando las alineaciones del partido en unos momentos más, pero ahí vemos a los dos equipos ya listos en la previa del encuentro. Y también, pues, saludar con muchísimo gusto a Jorge Quintero, Jorge, en el terreno de juego. Estarás a nivel de cancha ahí en el 3 de marzo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasó, mi querido Cuervo? Qué gusto saludarte. Sí, desde el terreno de juego, amigos de TBC Deportes, está por iniciar este lunes el primero del torneo Apertura 2024 con un gran partido que promete espectáculo. Los tecos frente a los cimarrones de Sonora. Qué gusto saludarte, Cuervo, cuando ya está a punto de arrancar el protocolo. Exactamente, exactamente, George, se viene el arranque del protocolo, la ceremonia previa en la liga premia. Listo. Ahí están los dos equipos, precisamente, con esta parte del estadio, la grada que está, pues, con unos, más o menos, más o menos, serán unos 500, 600 aficionados en ese lado de la grada. La cancha la vimos en algunas tomas previo al arranque del partido, George, y está, pues, algo, algo lastimada, producto de todas las lluvias que se han estado dando, seguramente, en esa zona, como en prácticamente toda la República Mexicana, George. Sí, la verdad es que está un poco lastimado el estadio, también han tenido varios eventos aquí en el Estadio 3 de Mazo, algunos conciertos, pero, bueno, está lista para que el balón pueda rodar. Es correcto, que es lo importante, precisamente, y me parece que está tampoco como para que no nos puedan entregar un buen partido estos dos conjuntos, el cuadro de Tecos, dirigido por Jorge Hernández González, y, bueno, del otro lado, Valentín Arredondo, es el entrenador del conjunto de Cimarrones, y platícanos, George, cómo le fue a estos dos equipos previo a este compromiso lunes premier que vuelve a través de TBC Deportes. ¿Cómo le fue a los dos en la jornada uno? Fíjate que los Cimarrones de Sonora empataron en casa, y los Tecos es el primer partido que van a disputar en este Apertura 2024, porque en la primera fecha su encuentro fue reprogramado por circunstancias, pues, totalmente ajenas, se iban a enfrentar a los Cabos United, y, bueno, el partido quedó reprogramado. Así que, para los Tecos, es el estreno de este Apertura 2024. Bueno, pues, primer partido en casa, además, con la gente, y sí, ya ahora vemos una toma del otro lado del estadio 3 de marzo, y vemos que en aquella tribuna, pues, seguramente ni siquiera la abrieron, al público está, pues, vacía, ese lado del estadio está vacío, y serán, ¿qué serán, George? Unos 500, 600 aficionados que están del lado donde tú te encuentras también en esa tribuna. Sí, la verdad es que poco a poco ha venido la gente aquí al estadio 3 de marzo, sabemos que los Tecos tienen una gran afición y solamente, y sobre todo nostálgica, de que recuerdan sus viejas glorias. Pero, bueno, poco a poco, poco a poco están tratando de volver a atrapar a sus aficionados, a los viejos aficionados, y hoy tenemos una entrada, pues, buena, entre comillas, prácticamente casi unas mil personas en el estadio 3 de marzo, muchos niños, eso sí, déjame decirte, muchos niños y muchas familias que trabajan y que estudian en la propia universidad, y los niños que están en la academia. Bien, pues, eso es lo más importante, ¿no?, que puedan ir niños, que regresen los niños a los estadios en el fútbol mexicano. Y también te saludo con gusto, Silván Alcázar Chivis, buena noche, cuando hay cambio de lado en el terreno de juego para los equipos, un partido que, bueno, pues, ojalá nos entregue emociones, Chivis. Te saludo con muchísimo gusto, César, y también... Mira, nada más está maltratado, ¿eh? Sí, realmente una cancha muy, muy fea. Sí, la verdad que mucho, mucho que desear en ese sentido, pero bueno, ya lo mencionamos con el buen George, no es impedimento precisamente para que puedan entregarnos un buen partido estos dos equipos. Y, bueno, alineaciones hay que repasarlas. Pues, precisamente, del lado del conjunto de tecos van, en este caso, con José Pintado, César López, Brian Hernández, Brandon Fonseca, Francisco Lugo, Pedro Pacheco, José Casillas, Guillermo Gallardo, Diego Romero, Marcos Romo y Diego González. Y, del otro lado, está Raúl Beltrán, José Alberto López, Pablo Elías Molina, Erick Solursano, Brian Alexis Navarro, que este es un chico que es, además, el capitán el día de hoy y ha tenido ya algunas participaciones interesantes con el primer equipo de Cimarrones en la Liga de Expansión. Manuel Rivera, Ángel Amescua, Julián Payares y Néstor Pérez, además de Manuel Fimbres y Jesús Antonio Tobi. Esos son los dos cuadros que se mandan el día de hoy, George, al terreno de juego. Sí, así se presentan los tecos, se va a presentar Jorge, el pelón Hernández, insisto, en este primer partido del torneo de apertura 2024. Cosas interesantes cuando vemos el arranque. Silve el árbitro y roda el balón para los primeros 45 minutos. Viene la pelota con César López, reventando hasta el otro costado. Será saque de manos. Y ahí está precisamente Brian Navarro con el número 10. Balón hacia atrás. Esa zona en donde transita ahora la pelota. Al menos a lo lejos se ve como una de las más afectadas realmente. Incluso, pues, notándose claramente en cuanto al color del césped, la diferencia respecto a otras zonas. La pelota aquí la mueve en corto Pablo Molina. Hacia atrás, ahí la pide José Alberto López. Dejando para Brian Navarro. Acá están precisamente los 11 que manda el señor Hernández. Y ya lo repasamos. Puntado López, Hernández, Fonseca, Lugo, Pacheco, Casillas, Gallardo, Romero, Romo y González. Y del otro lado el señor Arredondo también con Fimbres, Alfredo, Beltrán, Molina, Solorzano, Brian Navarro, Rivera, Amesco, Apayares, Pérez y Jesús Tobi. ¿Cómo se pronuncia, George, por ahí? Si tienes la pronunciación correcta. Tobi, ahorita nos la comentas porque viene ahí precisamente el número 28, rechaza la defensa todavía. El remate o el desvío se va por arriba, se la tiene la esquina. ¿Cuál es la pronunciación correcta, George, si la tienes del número 28 del conjunto de Cimarrones? Sí, por supuesto, se pronuncia Tobi. Jesús Antonio Tobi. Muy bien, pues ahí está yo que en los apellidos y demás cambia mucho. Es conforme la familia y demás lo quiera pronunciar. Entonces no necesariamente hay una regla tal cual. Acá viene el rechace de la defensa. Vuelven a meter la pelota al área. Pasa el balón. Estaba intentando Néstor Pérez al final. Se marcó una posición adelantada. Venían regresando. Ahí está precisamente el 23 Néstor Pérez. Venía desde atrás. Luego hizo por la pelota. Y ahí es en donde le marcaron. Él fuera del lugar. Balón hacia el frente. Ahí está Pacheco. Ya perdió la pelota al cuadro de Tecos. Viene Cimarrones. Balón en cortito ahí en el centro del campo para Payares. Hacia la derecha con Brian Navarro. Navarro que levanta la cara. Va pegado a la banda con Tobi. Encontrando en ese costado de la derecha. A Payares se llegó muy barrido al terreno de juego. Chivice. Y esa pelota al final se va por la línea de fondo. Será saque de portería para el cuadro local. Será muy difícil el que puedan avanzar. Sobre todo bien lo decías al inicio. Ese sector de la cancha está horrible. Les va a costar. Si de por sí es muy difícil acceder a la zona 1 con la pelota controlada. Realmente va a sufrir muchísimo llegar ahí y construir algo importante. O generar peligro por las condiciones de la cancha. Sí, sí, sí. La verdad que hay varias zonas en donde se nota lo parchado del terreno de juego. Pero las condiciones son parejas para los dos equipos. Ahí está Navarro. El capitán que viene a realizar el saque de manos. Ahora Balón hacia el frente. La busqueaba por arriba. Solórzano ya recupera la pelota. El cuadro local con Diego González. 19 años de este número 53. Balón hacia adelante. Tiene que retroceder el cuadro de Cimarrones. Pelotazo largo. Ahí lo estaba bajando Olvera. Pero perdió la pelota. El control le queda a Marco Romo. Ahora con Pedro Pacheco hacia la derecha. Con Diego González. Balón en corto. Intenta el regate. José Casillas. El otro capitán. Balón hacia adelante. Pacheco. El centro. Iba cerradito el servicio. George pasó por el área chica al final. Cereza que de portería para el cuadro visitante. Estamos contigo en la cancha, George. Claro que sí. Hay nanita, eh, Cuervo. Primera llegada. Primera opción de gol. Tocando la puerta. Me parece que poco a poco vamos a tener mejores acciones en este primer lunes premier de la apertura 2024. Serie A de la Liga Premier. Los tecos frente a Cimarrones de Sonora. Venga, y escríbanos también en nuestras redes sociales, arroba TVC Deportes, y también nuestras cuentas personales. ¿Cuáles son las tuyas, chupis? En X como arroba Silvana Alcácer. Bueno, a mí me pueden encontrar como arroba el César Cuervo en todas las redes sociales. Y las tuyas, George, ¿cuáles son tus redes sociales? A mí me pueden encontrar en Twitter como J.A. Quintero número 8. Venga, pues ahí están para que nos escriba. Le mandamos saludos, por supuesto. Mensajes para quienquiera que mandemos. Todo. Se aceptan críticas y demás. Ahí estamos en todas las redes sociales. Por supuesto, cuando acá, pues, hay pelota para la visita. Y le va a pegar Navarro, que va desde la derecha hasta la izquierda para cobrar en corto. Ahora sí viene el centro, rechaza la defensa. El balón por arriba. Le queda a Francisco Lugo, que deja para Bryant Navarro. Levanta la cara Navarro. Mete el pelotazo largo de pecho. La bajó. Dejaban para... El número 23, Néstor Pérez, pero al final termina marcándose una posición adelantada. Ok, y también saludo, entonces, en esta transmisión. Ah, nunca me había tocado. En TBC Deportes, transmisión de cuatro. No, andamos con un presupuesto altísimo. ¿Cómo estás, Abraham Guerrero? Buenas noches, mi hermano. ¿Qué pasó, Cuerviño, Silvana, George? Es que es lunes premier, papá. Es el regreso de lunes premier. En esta apertura 2024 no podíamos hacer más. ¿Cómo andan? Bien, bien. Todo perfecto. Entonces, qué gusto, qué gusto escucharte, Abraham. El servicio al área del conjunto de Cimarrones termina por reventar en ese lado de la cancha la defensa. El rebote que queda va con todo César López. Acá está el cuadro local y viene Tecos López a encarar. Entran al área, buena la pared. López Navarro, qué buena la marca de parte de Bryant Navarro. Todavía pelea y recupera López el balón. Ahí con Brandon Fonseca. Más para atrás con Diego Romero. Romero levanta la cara. Deja para Marco Romo. Romo hacia atrás con Romero. Y el cambio de juego hasta el otro costado con este chico. El 53, Diego González. Balón hacia adelante. Le pegaron a José Casillas. Si no falta, y tiro libre Chivis en tres cuartos de cancha por la derecha para el conjunto de Tecos. Un equipo de Cimarrones mucho mejor estructurado, sobre todo en el tema defensivo. Propone muchísimo más, ¿no? A diferencia de lo que ha hecho Tecos. Y creo que el equipo local le ha costado más tener la posesión de la pelota. No llega a más allá de media cancha y eso le da toda la oportunidad, sobre todo al equipo de Cimarrones, pues el seguir recuperando la pelota y el poder progresar muchísimo más. Y ya mueve Tecos por el centro con Brandon Fonseca. Hacia la derecha con González. Aquí está la pelota con el capitán José Casillas. A encarar en el uno contra uno contra Amescua. Casillas ya desbordó, mete el centro, arriba la bola. Rechaza de cabeza Brandon Fonseca. Uy, ahí, regalan la pelota, está el primero. Ojo que se puede venir el disparo, viene el servicio. Segundo, puste. La pelota que pasó, jugada de peligro de Guillermo Gallardo. Y se acaba de salvar la visita a Brahma. Está apretando arriba con todo el conjunto de Tecos. Sí, de un error, ¿no? Ahí en el, cuando intentaba despejar la escuadra de Cimarrones. Y justo, ¿no? Respondiendo Tecos a lo que decía Silvana, que no había podido lograr, ¿no? Llegar hasta esa zona generando peligro como grupo, ¿no? Asociándose, ya lo logra Tecos. Y después de lograrlo, viene este error de la defensa de Cimarrones que les volvía a abrir la puerta. Primeros diez minutos de la temporada, George, para el conjunto de Tecos. Y la verdad, se ha visto bien el conjunto tapatío, George. Sí, una pretemporada muy larga para el equipo de los Tecos. Y todavía se le corrió con la reprogramación en la primera jornada. Y todavía un poquito más para jugar en lunes premier. Tienen ganas ya de disputar en el terreno de juego la competencia oficial. Y este es el partido. Este es el momento para Jorge y el Pelón Hernández y sus muchachos demostrarte que están hechos para pelear en este torneo. Exactamente, sí, desde el primer minuto tienen que empezar a demostrar, González. Ahí está la pelota. Ahí estaba. Nada más, Cuerviño, le voy a pedir al señor Jorge Quintero más respeto para don Jorge Hernández. No como que Pelón, que igualado. No, bueno, pero ahí lo vemos y no nos está mintiendo. Tranquilo, señor Guerrero. Recuerda que es mi amigo, mi hermano, Jorge el Pelón. Eso no dice él, pero bueno. Es correcto, es correcto. El pelotazo de Diego González. Aparte lo pudimos haber albureado a Jorge, pero no. No lo hicimos por respeto. Sí, sí, por las ganas. Correcto, ojo que acá puede estar la primera para Cimarrones. Uy, le pegó muy mal a la pelota. Erick Solorzano le pegó terrible al balón. Lo termina rebanando Chivis. Había arrancado muy bien, tira excelente la diagonal. No había posición adelantada, pero después no le pegó bien al balón. Esto es a lo que tiene que apostar el equipo de Tecos, ¿no? Siendo mucho más vertical, si le está costando mucho progresar por el tema asociativo. Hasta la zona uno de la cancha tendrá que apostar por los disparos de larga distancia y sobre todo ser mucho más inteligente en el tema de las transiciones. No cuando tenga que defender, poder robar la pelota, poder ir con estas transiciones largas y así poder ir creciendo en el partido. Exactamente. Y otra vez se terminaron la jugada los de Cimarrones con un disparo a portería. Salió muy mal el disparo, pero segunda vez en menos de un minuto que terminan una jugada. Eso también le viene bien a la visita. Balón por la izquierda. En cortito deja Cimarrones con Molina. Ya revientan, va largo el esférico con Solórzano. El rebote González lo pierde, Solórzano. Se queda con el esférico. Ahora lo maneja en el medio campo José Alberto López. Y ahí estaba del otro lado el señor Arredondo. ¿Cuál es el apodo, George, del señor Valentín Arredondo? Tú que todo lo sabes, mi hermano. No, 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 simplemente le dice en el Vale, Valentín Arredondo, un técnico con mucha capacidad y que conoce perfectamente las canchas de la Liga Premier. Fue jugador en su momento en Liga Premier. Yo lo recuerdo mucho con los famosos murciélagos de Guamuchil. Muy bien, pues ahí está el Vale. Abraham, dice George. Es una falta de respeto, es una falta de respeto de George eso. No, no, señor Arredondo. Esos murciélagos que jugaron una final contra Tepic, contra Coraz, George, Silvana, Cuervo. Esos murciélagos que rompieron en Liga Premier y cuyo proyecto ya después no avanzó, pero sí dejó buenos elementos en la Liga. Ahora este que es Arredondo, que ahora ya está como entrenador después de 150 partidos dirigidos. O sea, 150 partidos, Cuerviño, no es sencillo, ¿no? No, no, para nada. De acuerdo totalmente. Y viene Cimarrones, que ya en los últimos cinco minutos se ha animado un poco más. Ha tenido más el balón y lo distribuye en el medio campo. Por la derecha con Bryant Navarro. Ahora con Jesús Antonio Tobi. Aparece Julián Payares. Tobi Payares se mostraba. Van hacia atrás con Navarro. Raro ver a un lateral derecho con el número 10, pero Navarro es de mayor jerarquía probablemente dentro del once que hay hoy en día para Cimarrones en esta Premier. Viene el pelotazo largo. Luego, acá está el capitán, bueno, el recorte, tira el centro. Se andaba animando José Casillas. Abram sacó un servicio, pero extraordinario. José Alberto López llega para tapar el servicio y mandar a tiro de esquina a Abram. Sí, la importancia, ¿no? De no regalarse por parte de López justo ahí cuando le hacen el recorte a su compañero. Y ya estaba listo, ¿no? Para hacer la segunda cobertura y mandar esto a tiro de esquina. Viene el córner, punta de la derecha. Y va a pegar a la pelota el propio Casillas. De pie, una zurda. Cinco, buscar la pelota, van hacia atrás. Viene el disparo. Buena la jugada prefabricada que estaba Armando. El conjunto de tecos le bota antes al portero. Una jugada brava, Chivis, pero resuelve muy, muy bien el guardameta de Cimarrones. Ambos han crecido y han ajustado, ¿no? Sobre todo aprovechando y también en los errores. Porque algo que estaba haciendo muy bien el equipo de tecos era mandar a esos centros. Jugar mucho, obviamente, por el centro del campo. Le daba esa amplitud, mandaba a esos centros. Y ahora llega esta barrida, ¿no? Evitando que lleguen esos centros. Y bueno, y en estas jugadas a pelota parada que también puedan crecer muchísimo. Sobre todo en lo que quieren conseguir, que obviamente es el gol. Pero en generar también ese peligro. Exactamente. Balón hacia adelante. Bien pica la pelota. Pedro Pacheco viene con Casillas por la derecha. Recorta. ¡Ah! El disparo de Casillas. Queda dos veces en el poste. Y se salva de milagro el conjunto de Cimarrones. Recortó hacia adentro Casillas. Sacó un zurdazo potente. Abrama. Pega en el poste. Rebota en el portero. Y luego vuelve a dar en el poste. Segundo aviso de tecos por ese mismo sector del callejón interno de la zona derecha. ¿No? En donde parece que la marca de Cimarrones se ha perdido. Al menos en estas dos últimas jugadas. Y ahora que termina con ese disparo. Y la suerte, ¿no? Acompaña al arquero de los de Sonora. Porque ese balón después de pegar en el poste. También hace contacto en su espalda. Pero le queda ahí cerca, ¿no? Para poder reaccionar. Ya, ya de... Arredondo tendría que tratar de ajustar eso. Otra vez viene Casillas. Pero ahora bien en la marca. José Alberto López. Estuvo atento. ¿Cómo reaccionó en la banca el señor Hernández George después de esa jugada de peligro de su equipo? Sí, te cuento que, bueno, Jorge Pelón Hernández se lamentó después de esa gran jugada que hace Casillas. Cuando ya el árbitro central saca la primera tarjeta amarilla para el jugador de Cimarrones de Sonora. Camiseta número 17. Ángel Amezcua es amonestado por esta. Pues una barrida muy, muy fuerte, ¿no? A destiempo. Sí, barrida bastante peligrosa. Abraham, diría yo, pues ahí como que medio naranjita, ¿eh? La jugada. Sí, no sé si por la zona en la que se da y por lo que había hecho Tecos en los últimos minutos, Amezcua siente la necesidad, ¿no? Por ahí de mandar un mensaje con esta entrada. Aunque sí arriesgando, evidentemente, una tarjeta roja. Y sobre todo también, pues arriesgando al rival, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, fue para ablandar, para no echarte tan chorro, fue para ablandar. Sí, 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 de acuerdo. Y ahí sí se está doliendo. Me parece que es el número 10. Casillas que, a ver, tal cual. Incluso puede ser una jugada de esas que son para ablandar, ¿no? Para ablandar al rival. Casillas de repente les había pisado la pelota. Pero no, no fue Casillas, fue... Romo, Romo. Marco Romo, correcto. El que se llevó ahí la barrida y el golpe bastante, bastante fuerte. Uy, por poco perdía el cuadro de Tecos. El balón por la izquierda lo tiene César López. ¡Lleva, le va, le va! Balón que Gallardo simplemente deja salir. ¡Lleva, le va, le va! Y ya lo recupera Cimarrones con Julián Payares. Viene por la izquierda Ángel Amezcu, recién amonestado. Balón para atrás. Ahí estaba Raúl Beltrán. El pelotazo largo de Tecos que no llega a ninguna zona. Revienta el guardameta. Arriba la pelota. Diego González que viene, la bajó. Y ya retrocede con el guardameta. José Pintado por la izquierda. Aparece ahí César López. Balón en el medio campo. Se mueve Gallardo al frente. Ahí está Guillermo. Todavía el rebote queda para Brandon Fonseca. Buscan otra vez a Guillermo Gallardo. Ya no alcanzó a llegar. El que sí lo hizo fue con el número 6. José Alberto López. Abrame. Y será saque de manos para el conjunto de Tecos por el sector de la izquierda. Brandon Fonseca que es el más veterano de este conjunto de Tecos que se dejó acá. Sí, señor. Acá puede estar el primero. Viene el centro hacia el manchón de Penal. El servicio terminaron reventando. Y ojo que se viene la contra de Cimarrones. Es el balón largo. Ya salió el guardameta. Salió muy bien el guardameta. José Pintado. Y terminó despejando esa pelota. Chivis hacia un costado. Será. Se queda de manos. Ahora del otro lado. Igual por la izquierda para el conjunto de Cimarrones. Un partido yo creo que ya mucho más parejo. Ambos con ciertas posibilidades. Con ciertos errores obviamente. Pero creo que sí el equipo de Tecos ha sido mucho más insistente. Y se nota obviamente una construcción mucho más clara. Sí, de acuerdo. Un poquito mejor hasta el momento. Tras 22 de partido se fue ya. La mitad de este primer tiempo. Y el cuadro local ha sido un poquito superior cuando la tiene Amezcua. Para realizar el saque de manos. Balón hacia adelante. Ahí está con Solórzano. Amezcua. Cuelga arriba la pelota. Ojo el rebote que está quedando peligroso dentro del área. Estaba César López reventando a donde caiga esa pelota. Porque dejaron botar a Brahma el esférico en el manchón de penal. Y eso era peligrosísimo en esa jugada. Y en estos últimos minutos además ya también Cimarrones lleva la pelota hasta esta zona de la cancha. Del otro lado de su portería. También para acomodar, ajustar en cuestiones defensivas. Y meter en aprietos a Tecos si es que puede lograrlo. Correcto. Ahí está apareciendo Jesús Antonio Tobí. Ganó saque de esquina. Será Kurner. Punta de la derecha apareció también César López. Ahí para tapar el centro que estaba intentando meter el número 28. Le va a pegar a la pelota Navarro. Arriba el balón. El remate de cabeza. Bien. También apareció la defensa. Y ojo que se puede venir el contraataque de Tecos. Acá alcanza a rescatar el esférico. Muy bien Francisco Lugo. Francisco Lugo lo bajaron. Da la ley de la ventaja el silbante. Por atrás se estaba llegando a presionar con el 19. Julián Payares. Pero bien Fronseca se dio cuenta. Cambió de juego. Y luego el disparo terrible. George estamos contigo en el terreno de juego. Se fueron ya 24 de partido. Sí le pegó muy mal Diego González. Se animó de larga distancia. Pero bueno también ese tipo de jugadas también las aplaude Jorge El Pelón Hernández. Quiere que sus muchachos sean propositivos. Y déjame decirte Cuervo, Abraham Chivis. Entonces el equipo de los Tecos en este torneo bajó el promedio de edad. Es decir, le está dando la oportunidad a muchos chavos de su cantera. Para iniciar su debut profesional en la Liga Premier. Y que de pronto comiencen una carrera fructífera. Porque Tecos también es uno de los clubes que exporta a mucho jugador. A otros clubes no solamente de Liga Premier. Sino también de la propia Liga de Expansión. Sí, tal cual. De hecho, dentro de su once, el día de hoy solamente hay un jugador nacido antes del 2000. Todo es un del 2000 para arriba, ¿no? Exactamente, Abraham. Sí, sí, justo. Además es el hombre, evidentemente que con la experiencia y la confianza que debe tener del técnico Hernández. Ese es el hombre que hay en el medio campo trata de darle equilibrio a las dos zonas del campo para Tecos, ¿no? A la defensiva y a la ofensiva. Regularmente los balones van a pasar por él para esa transición de la cual hablaba Chivis, ¿no? De llevarla de defensa a ataque. Exactamente. Exactamente. Y ahora desde atrás sale Tecos con el número cuatro. Ojo que ya la perdió López. Y esta puede ser interesante. Jesús Antonio Tobi salta la pelota. El balón que está ahí en la media luna con Rivera. Ah, el disparo, pero se marcó una posición adelantada. Deja ir, me parece. Habrá una jugada interesante el conjunto de Cimarrones. Ah, pero de primaria esta, Cimarrones, sí. Se queda colgado. O sea, suelta el balón y no regresa. Se queda parado. Pues no puedes hacer eso, ¿no? Y menos en la zona en la que estás. Sí, 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 justo. Bien marcada, ¿eh? Sí, viene el taxi. Y aquí, o sea, ¿se duele de la pena de haber perdido el balón o por qué? Porque falta no hubo. No, falta no hubo. Y por la zona en la que se duele, no sé si por ahí un rodillazo tal vez al momento de que le roban la pelota, pero pues evidentemente no hay falta. Mira, ahí está. Sí, debe ser el que llega con la rodilla, pero es más un dolor de peso. ¿Qué pena de haber perdido el balón en esa zona, Abraham? Es un dormilón, ¿no? Sí alcanza a ver un contacto con la rodilla del jugador de Cimarrones, pero este deporte es de eso, es de contacto y no hay falta, no hay infracción, ni mucho menos una jugada futbolera, ¿no? Y se queda tirado. Pero yo creo también para evitar el regaño de Hernández, ¿no? Sí, 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 sí. Y digo, ya fue un buen rato, ¿eh? Eso ya va más de un minuto en donde el número cuatro, César López, no se levanta. No sé si por ahí en la banca, George, ya alguien esté haciendo movimientos de calentamiento, pero ya se levantó y parece que no hay problema con César López. Sí, no, no, no hay ningún problema, afortunadamente ya Jorge Hernández le estaba dando indicaciones a Diego González, justo para que les hable a su defensiva y no estén tan solos en cuanto llegue el ataque de los Cimarrones de Sonora. Sí, señor. Pues ojo que viene otra vez Toby dentro del área, balón a la media luna, viene el disparo. Se estaba animando Manuel Rivera. Le salieron muy bien para cerrar los espacios el balón en la media luna y otro fuera de lugar. Otra posición adelantada la que se está marcando en esa jugada Chivis, pero el partido otra vez ya se emparejó, ¿no?, con Cimarrones empezando a generar algunas jugadas de peligro, Chivis. Al menos ya se mantiene, ¿no?, a tres cuartos de cancha. Obviamente se equivoca mucho en el tema de los fuera de lugar y es algo que también tendrá que cuidar muchísimo, ¿no?, porque la posición no es habitual, se entiende también por la categoría en la que están este tipo de situaciones, que existan más fuera de lugar, pero yo creo que de alguna forma las intenciones o la forma en la que está llegando ya hasta este sector ha sido muy bueno porque han crecido más en el partido, algo que dejó de hacer también el equipo de casa. Correcto, en el medio campo maneja la pelota en el conjunto de Tecos, falta de Francisco Lugo. Había perdido la pelota Lugo en el terreno de juego y al momento de estirar la mano cometió la infracción. También estaba por ahí Fonseca, la tiene Cimarrones desde atrás a cambiar de juego con Bryant Navarro. Navarro. ¡Uy! Ahí. El strike terrible de Jesús Antonio Tobey le brincó un poco la pelota y no le pudo pegar bien. Navarro. Es el que viene a mover, aquí está la falta. Sí. Bien marcada la falta por parte del silbante y el que llegó a pegar fue con el 4, César López, recién atendido. Hasta el otro lado. Acá la tiene Raúl Beltrán dejando el esférico con José Alberto López. Este con Brian Navarro. Navarro que manda el pelotazo largo. Buena la peinada, jugada interesante, viene el disparo de Manuel Rivera. De pierna derecha. Ha tenido ya tres oportunidades en los últimos minutos. Rivera más o menos en la misma zona del terreno de juego. Abrama para hacer contacto con Balón y ninguno ha terminado con dirección de portería. No, pero hay que también señalar una razón por la que Cimarrones ha cargado por esa zona. Y es que el lateral César López ha perdido por ahí justo el trabajo de marca y de cubrir justo esa zona. E incluso ha hecho o ha obligado a Diego Romero, el central por izquierda, que salga de donde tiene que estar. Y ahí es en donde se abre ese hueco para Cimarrones. Que no lo han aprovechado los de Sonora. Bueno, por eso es distinto. Pero son tres ya las jugadas, como bien decías, en las que ese hueco de la zona de la derecha del ataque de Cimarrones ha sido constante. Sí, señor. Como, bueno, dirían, por ahí está el pan. Y si se ha equivocado. Nada más que concrete, ¿no? Sí, eso justamente es lo que está haciendo falta. Lo ha aprovechado bien Cimarrones, esa es la realidad. Balón en el costado de la derecha, Brian Navarro. Pelotazo hacia el frente. La baja viene Néstor Pérez. Ahora maneja Julián Payares. Balonazo largo, Pérez, la baja, Payares otra vez. Cambia de juego para Brian Navarro. Navarro. Para Jesús Antonio Tobi. Tobi maneja la pelota. Deja para Rivera. Rivera que recorta. Va por dentro Rivera. Gira. Se da la vuelta. Sigue Rivera. Se quitó a dos. Sigue Rivera. Recorta otra vez. Balón a la media de luna. El disparo. El rebote queda todavía. Estaba quedándole viva la pelota Pérez Chivice. Pero no alcanzó a reaccionar a tiempo para sacar el disparo. Será tirón de esquina. Punta de la izquierda. Realmente se pierde de una oportunidad muy buena. Y el control que tiene Manuel Rivera lo vimos desde esa acción pasada donde se da muy bien la vuelta. Controla muy bien el balón. Lamentablemente que termine siendo erróneo. Mal ejecución. Pero bueno. Ahí podrá tener una opción a pelota parada. Pasó la pelota por toda el área. Chica no llegó para rematar. José Alberto López Abrama. Pero el cubro fue muy bueno por parte de Brian Navarro. No llegó ahí a rechazar la pelota Diego Romero. Y qué peligro en esa última jugada, Abraham. Sí, ese error de todos, ¿no? En todos los elementos de tecos que estaban dentro del área. Es en el área chica. El arquero me parece que aunque fuera arriesgado podía hacer algo más. Todos los defensas se hacen a un lado, salvo ya lo decías por ahí Romero, ¿no? Que no alcanza ese balón por arriba. Y después, bueno, fue un suspiro nada más para que López no pudiera llegar a ese esférico. De acuerdo. Cambio de juego. Acá está Diego González. Diego González arriba, ¿no? Va por el centro del campo con el número 9, Pedro Pacheco, que la controló medio mal. Aparece César López ahora con Gallardo. Gallardo que mete el centro. Arriba la pelota. Rechazando bien la defensa. El balón que está quedándole ahora así marrones con Erick Solórzano. Solórzano maneja la pelota, simplemente la deja salir. Y cuando estamos por llegar a los 35 de partido, todavía no calienta nadie, ¿verdad? George en las bancas. Es correcto, es correcto, querido Cuervo. No calienta ningún elemento por parte de ambos clubes. Yo nada más decirte dos cosas. Me parece que Tecos perdió mucha profundidad desde que ya no le tiene la pelota José Casillas. Era el jugador más peligroso que estaba mostrándose con Tecos. Y del otro lado, acuérdate que estos cimarrones de Sonora ya no están participando en la Liga Premier como filial. Ya tienen derecho de buscar también el ascenso deportivo y de ahí también la peligrosidad de cada uno de sus elementos. Sí, señor. Ahora, también George, Tecos deja de tener más el balón y de generar lo que estaba generando después de la falta y amonestación de amezcua de cimarrones, ¿no? Cuando fue a dar aquella patada por la zona de la izquierda. Sí, sí, sí. Tal cual. Se la dieron al 28 Marco Romo y el que aflojó fue Casillas, ¿no? Después acá está tomando otra vez la pelota por fin Casillas. Pero yo mencioné en ese momento que pensé que le habían pegado a Casillas. Dije, le pegaron para aflojarlo un poquito porque estaba teniendo un buen partido. Pero el mensaje le llegó, ¿no? Sí, pero el mensaje le llegó de todas maneras porque desapareció después de eso. Que ahí también tiene que ver eso que nos comentaba George, que Tecos es uno de los equipos más jóvenes, ¿no? En cuanto a plantilla, porque así lo decidieron, porque están renovando. Y a veces eso también cuenta, ¿no? Dentro del terreno de juego ya es cuestión de personalidad de cada uno de los futbolistas y del propio técnico de no dejar, ¿no? Sí, de acuerdo. Y lo que mencionaba George, que bueno, ya este ya es el equipo que ya no hay filial en Cimarrones, sino este es el primer equipo del conjunto de Sonora. Pues yo me imagino que con lo que tienen, al ser un equipo que viene de, digamos, de la liga de expansión, pues serán uno de los contendientes. ¿O tú cómo lo ves, Abraham? Sí, sí, tienen buen material. Y además hay que señalar que Cimarrones ha encontrado dentro de su historia, ¿no? En el fútbol profesional de nuestro país. Ha encontrado alguna fórmula para hacerse de buenos futbolistas, ¿no? Ha visoriado ahí buenos futbolistas, ¿no? Recordemos a los dos montes, ¿no? A César y a su hermano, a Jojo Jan Vásquez, el propio Luis Romo en algún momento, ¿no, compadre? Anduvo por acá por Cimarrones también y después iría a Querétaro en Premier. En algún momento estuvo allá con el rebaño de la montaña, señor Guerrero. Después, bueno, se hizo más con los Gallos Blancos de Querétaro. Como lo sabemos, campeón con los Gallos Premier, cuando estaba como técnico Héctor el Pite Altamirano. Y ojo que viene Cimarrones, balón hacia el centro del campo con Sol Orzano. Retroceden y viene el cambio de juego. Jesús Antonio Tobi. Bien, retrocedió en defensa el conjunto de Tecos. Y ya dejan para Bryant Navarro. Recupera Cimarrones el control del balón y lo tiene con el capitán, con el número 10. Para atrás con José Alberto López. López que deja con Raúl Alfredo Beltrán. Viendo por derecha Navarro. Se va al ataque, filtra la bola, buena la pelota para Manuel Rivera. Atrás aparece Jesús Antonio Tobi. Extraordinario, llegó ahí César López. Para recuperar esa pelota. Van hacia el frente, balón de Gallardo. En corto para el número 28. Romo le pegaron a Romo, lo bajaron. Y será Chivis pelota para el conjunto local justo en el medio campo. Después de este talloncito que dejó Poblo Molina. Ahí sobre el número 28, Marco Romo. Y que ahora lo que hace Tecos juega muy bien por el centro del campo. Se mueve muy bien. Está encontrando sobre todo esa soltura con Francisco Lugo. Pero de ahí no puede progresar más. Al tratar de abrir para mandar esos centros como se le conoce. No juegas por dentro, tienes que jugar por fuera. Ya no lo está encontrando tanto. Y destacar muchísimo también lo de Cimarrones. Porque tiene centrales muy interesantes. Sobre todo por el tema físico. Y es ahí donde también tienen esa fortaleza. Correcto, el pelotazo largo. Ya no alcanzó a rescatar esa pelota César López. El saque de manos que ya mueve Brian Navarro. Hacia el frente, cruza el medio campo. Manuel Rivera. Círculo del terreno de juego. Un poquito adelante, maneja sin problemas la pelota Julián Payares. Este con Pablo Molina. Otra vez Molina. Atrás con José Alberto López. Hacia la derecha con Brian Navarro. Navarro. Jesús Antonio Tobi. Se da la vuelta. Sigue Tobi. Levanta la pelota. Mete el centro. Rechaza la defensa. El rebote que queda. Viene el disporo con potencia. Se andaba animando a pegarle ahí Erick Solórzano. Al final todavía la pelota se mantiene en posesión del conjunto. Visitante. Arriba el balón. Salió el guardameta y se quedó con esa pelota. Muy bien. Salió José Pintado y ya deja en la banda de la izquierda. Y se puede venir la contra de Guillermo Gallardo. Fitra en la pelota. Está el primero. Pica la bola. El poste. Se acaba de salvar Cimarrones. Qué bien. Había hecho la jugada. El conjunto lo cala. Y en el poste dio esa pelota a Bram Guerrero. Y ya lo estaba festejando. Ya estaba después de haberle picado ese balón al arquero de Cimarrones. Ya estaba festejando Francisco Lugo. Y lo que es el destino. Y el caprichoso balón de fútbol pega en el poste y se salva Cimarrones de manera milagrosa. Pero fue una gran transición a la ofensiva por parte de Tecos. Aquí parecía que se encimaba con el movimiento que hace en primera instancia Pacheco. Pero logran pasar ese balón para Lugo. Y luego mira, mira. Y luego tómala. Para afuera. Pero por nada. No sé si incluso... Ya estaba así. Sí, ya estaba. Ya estaba así. Estaba desplegando las alas para festejar. Y lo bajaron. Arriba el pelotazo de Tecos. Ojo la pelota que puede quedar peligrosa. Qué buena barrida. Qué buena barrida de José Alberto López. Y luego el mismo José Alberto López llega y recupera la pelota. En el medio campo. Arriba el balón en el costeo de la izquierda. Salió el arquero pintado. Este es Diego González. Qué buen cambio de juego metió González. Y acá la va a tener Gallardo. Gallardo tira la bicicleta. El recorte. Sigue Gallardo. Le pega. Pensé que por ahí había un desvío. Pero no. Le pegó mal a la pelota. Y se la saque de puerta Chivis. Vuelve a cambiar ahora a cómo arrancó este partido. Con un equipo de Tecos que propone. Que tiene ahora la posición de la pelota. Que crea. Y poniendo en ciertos momentos con muchísimo peligro. A Cimarrones. Que dejó de intentarlo. Y es constantemente lo que. Ya casi para finalizar esta primera parte. Cómo ha cambiado cada una de las partes. Y a dónde se va esa pelota. Sí, señor. Y ahí está Gallardo. Bien de izquierda hacia el centro. Termina ahora por derecha. Recibe la falta. Falta. Y será George. Un tiro libre interesante para Tecos en tres cuartos de cancha. Vamos a ver si lo aprovecha Cuervo. La pelota parada del equipo de los Tecos. Cuando, bueno, ya estamos en la recta final de este primer tiempo. Ya calienta también la banca de los emplomados. Parece más que hacer un cambio en este primer tiempo. Es para tener listos a los muchachos para la parte complementaria. Vamos a ver si lo aprovecha. Este balón me parece que es como para buscar un centro más que tiro directo. Sí, está lejitos la pelota. Pero allá va Casillas. Pica la pelota Casillas. El recentro. Arriba. El esférico. Todavía queda el balón en los linderos del área. Se viene el cambio de juego. Diego González le pega machucado. El rebote. ¡Queda! Le estaba quedando el balón a Diego Romero. No lo pudo controlar. Iba con un efecto medio extraño. Además, porque machucó el remate Diego González. Y eso hizo todavía más difícil de recibir esa pelota por la izquierda. La tiene Raúl Beltrán. Para Bryant Navarro. Este es José Alberto López. En el medio campo maneja Payares. Pérez. Uy, el pase de Néstor Pérez fue bastante machucado. Le pegó mal a la pelota. ¿Y cuánto se va a agregar, George? Ahí está mi George. Se van a agregar dos minutos más en este primer tiempo de lunes Premier en la jornada 2. ¡Ah, qué guapo te ves en la pantalla, George! Atrás, atrás, en primera fila viendo el partido. ¡Ah, qué bárbaro, Cuervo! ¡Qué bárbaro, Cuervo, Cuervito! Atrás del cuarto árbitro, justamente. Pues dos minutos más, Abraham. No han caído los goles, pero ya hemos tenido tres o cuatro oportunidades interesantes en este primer tiempo. La más peligrosa, me parece, esa última, ¿no? En donde Fonseca ya estaba celebrando y la pelota terminó por pegar en el poste. Dos disparos al poste en la primera mitad de Tecos, también junto con el otro de Casillas. Sí, señor. Sí, ese de Casillas que después pega en la espalda del arquero, ¿no? Fimbres. Del otro lado, Cimarrones. Quizá, sí, buscando con algunos disparos, pero rebotados en la línea defensiva. Y la que más destacaría de Cimarrones fue el tiro de esquina, muchachos, que pasó por toda el área chica, ¿no? Que López ya no alcanzó a rematar. Esa, sí, justo. Puede ser la de mayor sensación de peligro. A ver si en esta generan algo más. Viene el remate de cabeza, que se va a ir muy desviado de parte de Erick Solorzano. Después, con un pelotazo largo, intentó hacer daño de manera directa al conjunto de Tecos, pero se fue el balón por un costado. Ahí viene el saque lateral de parte de Raúl Beltrán. Hacia el frente, la maneja Fonseca. Este que la tiene es Manuel Rivera. Por derecha, Navarro. Ya se cumplieron los dos minutos. Acá, si no llega, o si llegó en esa zona Beltrán, muy bien. Está el silbante viendo su reloj. Pero igual y da la última. Ahí está de espaldas a la portería. Solorzano viene en el centro. Arriba Rivera de cabeza. Se va por un costado del arco que defiende José Pintado. Y ya la gente en el estadio empieza a pedir el final del primer tiempo que llega justo ahora, dice el silbante. Nos vamos al descanso en el lunes premier a través de TBC Deportes con empate a cero. Hasta el momento entre Tecos y el conjunto de Cimarrones de Sonora. Un primer tiempo en donde Tecos ha sido superior. Dos disparos al poste ya en la primera parte, pero no han podido abrir el marcador. Aquí estamos con muchísimo gusto. Jorge Quintero. Silvana Alcácer. También Amarán Guerrero. César Cuevos. Saludándolos con gusto. Vamos a hacer una pausa. Volvemos para el mediotiempo. Saludándolos con gusto. Saludándolos con gusto. Saludándolos con gusto. Saludándolos con gusto. ¡Gracias! 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 agarra el balón el guardameta Manuel Fimbre después, otro poste más una buena jugada el balón filtrado, pica la bola ahí el número 6 Fonseca, ya lo estaba celebrando y justo dio la pelota en el poste así que se le ahogó el grito ahí al conjunto de tecos, vamos a hacer una pausa en TBC Deportes volvemos con más de este medio tiempo entre tecos y cimarrones Ven y apoya a México cuando enfrente a Venezuela Puerto Rico, Panamá Países Bajos y los Estados Unidos en su camino a ser el mejor del mundo Compren sus boletos, vengan, apoyen si es al equipo mexicano o a cual sea su equipo, vengan a disfrutar del talento que van a ver en el terreno de juego Compra ya tu serie en boletosmovil.com Llegó ya el Premier 12 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Jorge Quintero en el terreno de juego está ahí en el 3 de marzo. No sé si por ahí ya se ve a venir un cambio, George, de alguno de los dos equipos. Por lo pronto vemos algunos jugadores que están haciendo precisamente movimientos de calentamiento, me parece, de tecos. Gracias por ver el video. De hecho, se han echado un cotorreo ahí, bueno, con gente, me parece. Está descansando, 45 minutos pendiente a las acciones ahí a nivel de cancha, se está tomando ahí el descanso. Sí, justamente, justamente, pues, Abraham, primeros 45 minutos en donde fue mejor el conjunto local, pero no lo pudo plasmar en el marcador. Pues, pues, alternaron, ¿no? El dominio del balón, ¿no? Alternaron también las opciones, tuvo más claras, tecos, eso sin duda, ya lo veíamos en el resumen y lo escuchamos de tu linda voz, Cuervo, con los dos balones al poste. Pero, al final, también creo que a la defensa tienen algunas cuestiones que corregir en el caso de Hernández, lo mismo que del otro lado Cimarrones, ¿no? Que quizá no se pudo poner tan de frente al portero rival, no se pudo poner tan solo frente a la portería rival algunos de sus elementos, pero también generó peligro por algunos espacios del juego. Ahora, tomemos en cuenta que este es el primer partido de tecos, ¿no? De competencia como tal. Sí, sí, de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, volvemos para la parte complementar. Gracias. 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 De pronto, del lado de Cimarrones de Sonora no hay ningún cambio. Ahorita vamos a checar si va a realizar algunos movimientos Jorge Hernández con los tecos. Pero del otro lado, con Cimarrones, los mismos 11 saltarán al terreno de juego para esta parte. Venga, pues ahí está entonces la información. Veremos entonces en un momento más si se confirma que van los mismos 22 o hay alguna modificación. Todavía no está, pero bueno, ahí están las condiciones. En el estadio 13 de marzo en Zapopan, 23 grados, una humedad un poco alta me parece. Del 60%, que es producto igual de todas las lluvias que hay en estas fechas en toda la República Mexicana, Chivis. Hoy en la Ciudad de México, al menos en el sur, qué caos se hizo con el tema de las lluvias en las lluvias y demás. Estuvo fuerte la tormenta. Sí, realmente ha estado intenso ese tema de la lluvia. Te saludo con muchísimo gusto también, Jorge y Abraham. Los saludo con muchísimo gusto y pues a la espera ya de que arranque el balón en estos 45 minutos complementarios. Sí, señor. Parece que sí se mantienen los mismos 22, ¿verdad, George? Es correcto, es correcto. No hay movimientos tampoco del lado de los tecos. Se mantienen los mismos jugadores para este segundo tiempo de lunes Premier, muchachos. Excelente, excelente, pues ahí se viene ya el arranque de la parte complementaria. Y mueve la pelota ya, sin marrones, por la derecha. Balón que lo tiene Jesús Antonio Tobi. Dejaba el saque lateral a la gente de Cimarrones para que mueva Brian Navarro. Adelante, Payares. Ojo que estaba dentro del área Solórzano. No le alcanzó el espacio ya Solórzano para salir bien con la pelota. Luego, el cambio de juego hacia la banda de la derecha. Este es Diego González. Este chico de 19 años, de los más jóvenes. Nació en el 2005 que hay, junto con el número 5, Brian Hernández. Los dos más jóvenes. Y Guillermo Gallardo también son los tres que nacieron en el 2005. En este equipo de Tecos. Pelota hacia adelante, por la derecha. Termina rechazando la saga, la peinada. La va a buscar Solórzano que puntea. Y va en el uno contra uno contra la defensa en esa zona. Pero ya perdía la pelota. La recupera Tecos y desde atrás. Manejan el balón los dos centrales. Este es Diego Romero. Pelotazo hacia adelante. No lo pudieron controlar. Ya la tiene Cimarrones. Círculo del terreno de juego. Pelota para Julián Payares. Atrás. Con el número 6, José Alberto López. Ahora con Navarro. Hacia el frente. Bueno, el pase al espacio. Para Néstor Pérez. Mete el centro. Le pegó muy mal a la pelota Néstor Pérez. Abrama. Será saqué de puerta para José Pintado. Y para el conjunto de Tecos. Arranca esta segunda mitad con Cimarrones. Con el dominio de la pelota. Tratando de llegar de manera asociativa a portería de Tecos. Es pronto, ¿no? Para decir, ya decirte, ya está dominando Cimarrones. Es pronto, pero vamos a ver qué plantean estos dos equipos. Y sobre todo, qué puede venir desde la banca si es que esto se mantiene así. Porque ha sido, pese a las llegadas de Tecos y de los propios Cimarrones que se han tenido. Ha sido un partido en el que no existe justo es un dominador real. Ojo que viene Tecos por el costado de la izquierda. Estaba llegando en esa zona. Gallardo. Extraordinaria la barrida que hizo Brian Navarro. Para evitar que se fuera Gallardo mano a mano. Ojo a la pelota para González que le pega. ¡González! El fierrazo que estaba sacando el 53. Se le movió brava la pelota a Chivis al arquero Fimbres. Pero alcanzó a reaccionar bien con el manotazo para mandar a tiro de esquina. Nuevamente empieza a llegar con cierto peligro el equipo de Tecos. No, en un inicio que estoy de acuerdo obviamente con Abraham. No era lo mejor, no hay ningún equipo que dominó en la primera parte. Y en este segundo parece que será de la misma situación. Pero sí creo que ajustando en ciertas zonas. Quien desapareció por ciertos lapsos por parte de Tecos era Pedro Pacheco. Y lo tenía muy bien marcado. Nuevamente empieza porque tuvo una misma acción. En donde manda un centro. Que fue la primera jugada de peligro que tuvo Tecos. Y ahora sucede lo mismo. Recuperando la pelota. Y tratando de buscar a este número nueve. Entonces creo que de alguna forma mucho mejor el ajuste que hace Tecos para esta segunda parte. Sí, desde atrás saliendo con la pelota pintado. Cambia de juego para Diego González. El frente, Francisco Lugo. Ya recuperó muy bien. Tiene el 23, Néstor Pérez. Dejando para Navarro. Navarro. Apareciendo por esta zona el conjunto de Cimarrones. Pelota hacia atrás con José Alberto López. Revienta la defensa. Qué bien la bajó Solórzano. El rebote le está quedando al número nueve. Después alargó de más. El balón quiso puntear y ya no llegó por velocidad. Pedro Pacheco tampoco. Los dos nueves se han visto un poquito faltos de técnica en este último minuto con sus jugadas. Atrás el balón con López. Navarro va a ir con el guardameta. Ahí está Manuel Alejandro Fimbres. Hacia la izquierda con Alfredo Beltrán. Este es López. Navarro. Manda el balón hacia el frente por la derecha. Rechaza la saga. El rebote va quedando. La busca Pérez. Arriba controla en defensa. Viene el conjunto de Tecos. Brian Hernández. Salió de la presión. Este es Casillas. Desapareció un poco. Abraham Casillas después de que había tenido un buen arranque de partido. Los primeros 20 de lo mejor que tenía Tecos. Sí. Sí, se pierde. Este hombre en la segunda mitad, digamos, del primer lapso de este partido, tendrá que volver a meterse al juego. Como se pueden meter algunos otros elementos del propio Tecos. El propio Fonseca, que desde el medio campo siempre trata de hacer la salida, buscando la pelota, mostrándose a sus compañeros para hacer ese enlace. Seguramente es de algunas de las cosas que ha platicado Hernández con sus elementos. Y del otro lado también, lo de Arredondo, pues tratar de aprovechar las que tengan. Porque si bien Cimarrones llegó con peligro al área de Tecos, realmente, o sea, nunca tuvo una como la que sí tuvieron los emplumados en par de ocasiones, que incluso pegaron en los postes. Exactamente, sí, justamente. Y bueno, pues de momento esto sigue cero por cero y ya también Cimarrones en este segundo tiempo quiere tomar un poco más el control del balón. Se preparan, George. Vemos en la banca del conjunto de Cimarrones un par de modificaciones ya para este segundo tiempo. Sí, ya le va a mover a Redondo sus piezas, ¿no? Algo no le está gustando porque, bueno, al final ya tiene más el control el equipo de los Tecos. Yo les quiero preguntar, muchachos, ¿qué les ha parecido la actuación del camiseta número 20 de los Tecos, Guillermo Gallardo? Y se los pregunto, ¿por qué este es su primer partido en la Liga Premier? Está debutando con el equipo de los Tecos. Bien, pues ha tenido un par de jugadas interesantes el número 20. Mencionábamos, ¿no, Abraham, que era, pues evidentemente de los más jovencitos, Gallardo, categoría 2005, pues haciendo su presentación en la Liga Premier. Sí, ahí por la zona de la izquierda, ¿no? Tratando de llegar a línea de fondo, apoyando también, ¿no? A Cobertura cuando, por ejemplo, César López se perdió en algunas jugadas en el primer lapso. Que no es el más joven de los que puede echar mano Cajetas Hernández, ¿eh? Todavía está Bruno Lozano con el número 26, Cuerviño, que es 2007. O sea, 2007, ni tu auto, Cuervo, es 2007. Pero 2007, correcto. Bruno Lozano. Sí, en la banca hay chicos más jóvenes también. Pero 2007, ¿qué tiene? ¿16? 16, 17 años. 16, 17, dependiendo, sí. No, pues sí, bastante joven. A ver si lo utilizan, si le dan minutos cuando este disparo se fue por encima. Y ahí sí, vienen los cambios. Y estamos contigo, George, platícanos las modificaciones. Claro que sí, ya vienen los primeros movimientos de Cimarrones de Sonora. Entra con la camiseta número 18, Julio César Ruiz. En su lugar sale Ángel Amezcua. Y también va a entrar al terreno de juego la camiseta número 11, Jesús Talavera. Y el sacrificado será Erick Solózano, camiseta número 9. Bueno, pues ahí están, entonces, los cambios entraron con el 18 y con el 11. Entonces, con el 18, Julio Ruiz. Con el 11, Jesús Talavera. Jesús Ronaldo Talavera. Veremos cuánto se tarda el cuadro local de Tecos en mandar respuesta también a las modificaciones. Acá César López. Dando el saque lateral, Navarro. Huelga la pelota arriba. La peinada intenta llegar por el otro costado. El cuadro de Cimarrones, pero se marcó algo Chivis, que le costó también mucho trabajo a Cimarrones. Y precisamente a este 23, Néstor Pérez, en el primer tiempo, constantemente en fuera de lugar. Sí, constantemente es justo con él, ¿no? Donde aparece Cimarrones en fuera de juego. Y que, bueno, de alguna forma, pues, supongo que lo platicaron en el medio tiempo. Porque era una situación que, ya lo decía Abraham, ¿no? No estuvo tan cerca más que ese tiro de esquina, donde dejaron completamente solo. Entró la camiseta número 9. Obviamente, teniendo toda la posibilidad de hacer ese primer gol. Pero, de alguna forma, las veces que construyeron algo muy interesante, estaban en fuera de lugar. Sí, señor. Uy, ahí le pegaron a Casillas, el capitán. Maneja la pelota González. Este es el número 53, Diego González. En corto con Brandon Fonseca. González. Barredo, llegaba González. Perdió la pelota en lateral. La tiene. Molina. Este es uno de los recién ingresados. Julio César Ruiz. Cambiando de juego. Viene el centro. Arriba, Pérez. La va a buscar. Salió. Muy bien pintado Abraham. Y se quedó con la pelota. Sí, este arquero de los tegos que... Tampoco ha tenido así como mucho trabajo, porque, insisto, los disparos de larga o de media distancia de Cimarrones han rebotado en los defensores. Esa ha sido la realidad para Cimarrones. Que, por cierto, ahí George, como siempre tendrá el dato exacto, pero si no le ando mintiendo a Don Cuervo, Chivis. No le gana a Tecos desde el 2021. ¿A ver, George? Es correcto, señor Abraham Guerrero. Es correcto. La verdad es que no ha podido el equipo de Cimarrones poder derrotar desde hace ya mucho tiempo al equipo de los tecos. Y yo nada, siente que muy buena actuación por parte de ambos porteros. A pesar de que otro lado pintado no ha tenido muchas exigencias, la verdad es que tiene muy buenas salidas. ¡Compadre, me recuerda mi juventud! Ah, yo pensé que te recordaba a Malagón, pero está bien, contigo ya nos quedamos contigo en tu juventud. Uy, no, qué bárbaro, ¿eh? El señor Jorge Quintero Abraham lo sabe todo en la Liga Premier. Sí, sí, sí. Es el hombre Premier. ¿Cuándo ya vas a estar de nuevo por acá, George, haciendo el programa? ¡Mole! ¡Mole, mole, mole! Ya, ya, ya muy pronto, mi querido Cuervo, ya lo estamos preparando, lo estamos renovando en Liga Premier TV. Muchas gracias, hermano. Y si quieres un dato importante, en la Liga Premier tenemos también las nuevas generaciones, las nuevas dinastías. ¿Y a qué me refiero? Ya tenemos en el terreno de juego a Carlos Salcido Jr. con los halcones de Fútbol Club. Y aquí en la cancha, en la defensa central de los tecos, tenemos a mi amigo, mi hermano, Diego Romo, por supuesto, hijo del exjugador de las Chivas, Camilo Romero. Perdóname, Marcos Romo, Marcos, perdóname, Diego Romero, 23, ya me hice bolas. Diego Romero, hijo de Camilo Romero. Sí, porque ya íbamos a hablar al registro civil, compadre, íbamos a decir, oiga, le íbamos a hablar a Camilo, ¿no? ¿Cómo que su hijo se ha pedido a Romo, no? Chéquale bien, porque si su hijo se ha pedido a Romo, algo anda mal, ¿no? Algo pasó, algo pasó por ahí. Estaba yo checando listas de Chivas en los 90 a Cuervo Chivis para ver quién era Romo, ¿no? No, bueno, pues, sí, era, era algo raro ahí, pero no, ese, Diego, Romero, pues, ahí está, entonces, el hijo de Carlos Salcido y también de Camilo Romero ya andan acá. El de Salcido está en Halcones, Halcones, que juega en Querétaro, ¿no? Que ha sufrido una transformación buena, ganó la Copa Promesas, una copa en la que participaron clubes de Liga MX, CDP y de Liga Premier, y la ganó Halcones, ¿no? Que fue una gran pretemporada para Carlos Salcido. Y acá está el hijo de Camilo Romero, ¿no? Camilo que era, era más lateral, ¿no? Y pero su hijo es, o sea, lo estamos viendo de central. Correcto, bueno, pues, llegamos a los 60 de partido ya. Y acá se marcó una falta, le pegaron al número 28, Jesús Antonio Tobi. Esto lo habíamos visto un poco de tecos, ¿no, muchachos? ¿Pegar? Tecos regularmente no está cometiendo faltas. Sí. Casi, casi no ha recurrido a eso, pero acá, y me parece innecesario, estaba contra la línea de un costado, de espaldas a la portería. Viene en centro Navarra, segundo poste, la pelota queda. Está el primero en el área chica y terminan regalando tiros de esquina. Ahí estuvo Brian Hernández, Abrama. Algo se marcó, me parece, después, no sé si fuera de lugar. Fuera de lugar. Que, si me apuras, creo que no era. Pero... No, pero es que... Al toque había dos elementos. Pero ninguno de ellos es el que remata. Al final el que remata es el 11. Jesús Romano Calavera. También lo que habría que decir, y que no se tiene que hacer por parte de la defensa, es que este hombre con el número 53, Diego González, no va por la pelota. Se agacha ahí en el área chica, imagínate. Sí, no, no, no. A ver, yo creo que se agacha porque piensa que no hay nadie atrás de él y va e intenta dejar salir la pelota. Pero ahí no se puede hacer. Pero ahí no puedes cojear, Perviño. Ahí vas tú por el balón. Sí, claro. Sí, en esa zona no hay suposiciones. Y estuvo a nada de costarle irse abajo en el marcador. Este es el recién ingresado Julio Ruiz. Ahora cambiando de juego. Bien Molina al otro lado. Bien el centro. Arriba la bola. Bien el remate de cabeza. Néstor Pérez estaba solito para rematar. Le dieron un empujoncito ahí para incomodar a Chivis. Y se pierde una oportunidad grande, Cimarrones. Pero el conjunto de Sonora ya es mejor en esta parte complementaria. Empieza a tomar otra vez el dominio. Lo platicábamos, se parece muchísimo ese primer tiempo por lapsos. Es como empieza a atacar al equipo de Tecos. Ahora el equipo de Cimarrones. Esa última jugada haciendo, sobre todo liberando esa zona. Y después mandando el centro. La verdad es que muy bien. Pero aún así, realmente han fallado muchísimo. No en el tema de ejecución, sino en la toma de decisión al momento de crear las jugadas. Sí, señor. El balón de Diego González. Le va a caer la pelota hasta el guardameta. José Pintado. Del otro lado del conjunto de Tecos, George, hasta el momento no se ve que el señor Hernández prepara alguna modificación, ¿verdad? No, pues te equivocas. Ah, ya los vi, ya los vi. Tenemos aquí dos hombres que van a entrar al terreno de juego por parte. Ya, 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 ya están listos. El camiseta número 41 de los Tecos. Está listo para ingresar Zahid García. También lo hará en el terreno de juego el camiseta número 11. Diego Hernández, ahorita te digo por quién, pero también del otro lado Cimarrones va a responder con otro doble canalete en los cambios. Camiseta número 20 está listo para entrar al terreno de juego Ernesto Asensio. Y también lo hará la playera número 11, Jesús Talavera. Bien, pues... Entonces... No sé si había por ahí una mano, Cuervo, ¿eh? A ver, aquí está. Y yo creo que sí, ¿no, Abraham? Tú le estás... Muy rápida la jugada. La gente de Cimarrones protesta, pero, híjole, me parece que sí era ahí un contacto en la mano. Aparte, la posición en la que van las manos para poder rechazar, pues tampoco es la forma en la que tengas que ir con las manos, sobre todo a esa altura del pecho. Sí, yo tampoco creo que era una zona normal para tener la mano, por más que tal vez estuviera pegada al cuerpo, que me parece que tampoco es el caso. Pero... No. Pues, bueno, el árbitro me parece que no la vio. Ahí están los cambios. Entonces, sí, Abraham. Y tampoco podía ser del asistente, ¿no? Porque justo lo tapa por la espalda. Está del otro lado, además. Sí, sí, sí. Sí, o sea, digamos que del lado en donde tenemos la toma nosotros, pues se ve claramente la mano, pero al árbitro no le ayudó mucho porque el cuerpo del jugador terminó tapando. Pues ahí están los cambios. George, cuatro de Jalón, dos de cada equipo. Sí, te confirmo los que salen en el terreno de juego. Por parte de los tecos, se fue el recién debutado Guillermo Gallardo, camiseta número 20. También salió Marcos Romo, el que me hizo confundir enormemente. George, la primera número 28. Y del otro lado, los que salieron del terreno de juego fueron Manuel Rivera, camiseta número 15. Y también lo hace Néstor Pérez, camiseta número 23. Muy bien, pues ingresó con el 20, Ernesto Asensio, y con el 13, Tomás Encinas. También de parte del conjunto de Cimarrones. Y del otro lado, ingresó con el 41, Zahid García. ¿Y cuál fue el otro que entró? George, si me ayudas, por fa. Claro que sí, fue Diego Hernández, playera número 11. Perfecto, pues... Ahí están los cambios, claro, 11, Diego Hernández. Falta la que se termina por marcar. será bola para Cimarrones. Ahí está la falta que cometió Francisco Lugo. que es de atrás a mover Alfredo Beltrán. Atrás del tome, atrás del tome. Atrás del tome, ven, ven. Atrás del tome. Va a poner la pelota hasta el otro lado, a buscar ahí alguno de los delanteros que aguante. Pero ya no tienen a Erick Solórzano, que con su estatura, su buena talla, podía competir muy bien por arriba acá. Falta. Será balón para Tecos. Sí, llegó. Llegó muy imprudente Abraham con el 18, Julio César Ruiz, a esa jugada. Y además, me parece que levantando un poquito de más el codo también en esa última. Sí, y por la espalda, justo que es lo que señala el árbitro. Esa falta. Cimarrones que, insisto, ha utilizado más el recurso de detener el balón o de la falta. Incluso ya con un amonestado. Tecos no juega tanto a eso. Trata de resolver sus deficiencias defensivas o de pérdida de pelota a partir de volverse a acomodar o de generar un 1-1-1 exitoso, pero bueno. Ojo que acá recupera la pelota. Cimarrones. Falta. No, pues retiro lo dicho. También saben pegar los de Teco. Muy bien, Amarilla. Había robado Tomás Encinas la pelota bastante. Viene número 13 y lo bajaron. Me parece que el que pega es Brian Hernández con el 5. Ahí está Encinas en cara. Tira muy bien el recorte y ahí está Brian Hernández. Llegó barrido. George en el terreno de juego. Se llevó la Amarilla el número 5 de Tecos. Bien sacada la tarjeta amarilla para el jugador de los Tecos. Ahora, una buena oportunidad para el equipo de Cimarrones de Sonora a balón parado. Tienen jugadores con muy buena pegada cuando ya el técnico Valentín Arredondo está pensando en sus últimos cambios. Quemar todo lo que tiene en la banca porque va a ingresar al terreno de juego el camiseta número 14. Cristian Fernández se está preparando y el sacrificado será Julián Payárez camiseta número 19. Bueno, pues ahí están entonces las modificaciones se va a Payárez entra Cristian Vladimir Fernández y ojo con esta porque es un tiro libre interesante se ponen dos elementos de tecos en los postes Navarro o Beltrán para pegar el disparo directo golazo gol 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 de Cimarronas le pegó con un misil en la pierna zurda Raúl Alfredo Beltrán la puso en el ángulo imposible para pintado y a los 71 de partido Brahma Dios lo gana la visita 1 a 0 claro que la ejecución de parte de este elemento de Cimarrones Beltrán es espectacular pero Cuerbiño, Chibis, George es al poste del arquero y además tenía un defensor ahí como que también hubo una falta de comunicación en ese punto de la defensiva, en cuanto a la ofensiva nada que decir, el disparo es una gran ejecución gran golpeo de pelota, potencia colocación, no hay más que decir en ese sentido, pero me queda la duda del otro Sí señor, Chibis qué golazo metió Beltrán yo no sé si era lo mejor para el conjunto de tecos poner a dos hombres en los postes, lo hicieron y al final no le salió que al final siento que te dejó porque está la pelota ahí para Talavera se encendió el conjunto de Cimarrones y va la pelota también ahora con el 28 Tobi mete el centro arriba termina por rechazar ya se marcó además una posición adelantada o quién sabe que se marcó ahí en el área de tecos pero qué golazo, Chibis fue un gran gol aparte de la confianza que se tiene Beltrán yo por los movimientos y como bien lo decíamos por cómo se colocó la defensa por parte de tecos buscaban más un disparo que estrellara obviamente con la defensa tuvieran una segunda oportunidad y eso les diera el tiempo para acomodarse ahora creo que fue por parte de Beltrán la confianza de pegarle desde ahí sabía que que iba adentro vio obviamente el espacio por cómo estaban también posicionados la defensa y una sobreconfianza por parte de tecos pensar que pues iba a ser una jugada buscando una segunda para poder evitar ese peligro y reacciones en las bancas estamos contigo George además me parece que hubo cambio del conjunto local sí justo la reacción de Jorge el pelón Hernández es sacar a un central necesita buscar el partido se fue Diego Romero del que hablábamos del que hablábamos camiseta número 23 y entró el playera 18 Diego Trujillo me parece que le va a caer muy bien ese gol al partido no teníamos lunes premier sino mal recuerdo desde que estamos con TBC Deportes sin que cayeran goles pensé que ibas a hacer tú el salitre mi querido cuervo como crees como crees aquí para nada tiramos mucha suerte Abraham a que caigan las anotaciones en la liga premier y además muy buena anotación más allá yo insisto de lo de portero y los defensas el golpeo de balón es espectacular sí es muy muy bueno le pega la verdad con potencia y colocación lo cual es sumamente complicado chivís y de nada sirvió que pusieran a un elemento ahí en el poste la puso en el ángulo imposible para el portero pues de por sí no iba a llegar porque se coloca en el medio de la portería confiando que tiene a un elemento ahí también en ese poste y ese elemento no hizo su trabajo ahora creo que hay que destacar también muchísimo las acciones a pelota parada que tiene el equipo de Cimarrones porque hay que recordar que la más clara del primer tiempo se da en ese tiro de esquina y ahora en este segundo tiempo una de las más claras y que llega a concretar pues se da también de este tiro libre y que creo que es algo muy bueno y que hoy en día pues muchos de los partidos se resuelven así a pelota parada que muchos equipos le han tomado muchísima importancia y eso es algo que sin duda pues deja muy en claro el equipo por parte de Cimarrones sí de acuerdo arriba la pelota balonazo largo por el costado de la derecha de la izquierda perdón ahí estaba intentando llegar Tomás Eduardo Encinas punteó la pelota pero después ya no alcanzó a llegar este número 13 entró muy bien al partido Abraham es el que roba la pelota recupera el esférico provoca la falta para el gol y a velocidad la verdad que pues ha ganado la mayoría que ha tenido sí sí es justamente él a quien le barre Hernández que nada más fue amonestrado cuando detrás de Hernández ya para ayudar en la cobertura estaba Romero entonces de esa falta tras pelota perdida tras recuperación de Cimarrones se hace la jugada del gol necesita hacer algo tecos porque hoy hablamos ya de no de una temporada larga como el curso anterior son dos torneos cortos de nueva cuenta y perder tu primer partido en casa no es lo mejor Cimarrones empató su primer partido en casa y también por eso Cuerviño salió a este campo en busca de la victoria sí señor y ojo la pelota estaba dentro del área se estaba metiendo en problemas el conjunto de tecos y además George cuando la realidad es que tecos en el primer tiempo con esos dos disparos a los postes pudo haberse ido en ventaja y terminó siendo todo lo contral Chino lo aprovechó el equipo de los tecos los buenos momentos que tuvieron en el primer tiempo y ahora fíjate lo que está haciendo Cimarrones también está adelantando líneas buscando pues eso el punto extra porque en caso de ganarlo por dos goles de diferencia como visitante en la liga premier se otorga un punto extra que sería fabuloso para el equipo de Sonora sí eso es una claro porque ahí ya te recuperas uno del empate en tu primer juego ¿no? sí 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 o sea pues llegaría cinco cinco puntitos bastante buenos para el arranque de temporada y otra vez ese chamaco ahí está otra vez sí o sea con suerte como quieras con los rebotes pero la pelota siempre le queda a modo y eso me parece que tiene tiene mucho mérito maneja desde atrás la pelota Tecus ojo acá por la izquierda buena jugada y viene el cuadro local pedían una falta no la marcaron me parece que era Romo el que llegaba en esa zona pelota para Lugo la pasada de Diego González acá está González uy se equivoca Talavera recupera la pelota pelotazo largo Brian Hernández uy por poco perdía Diego González cruza el medio campo bien encontrando en esta zona Casillas que le puede pegar prefiere hacer el recorte e ir hacia la banda bueno el desborde ojo acá ojo acá que se va a marcar se va a marcar falta afuera del área pero apenitas estás en ese costado te queda tal vez un poco lejos George pero muy cerquita de ser penal esta jugada ahorita regresamos con el buen George cuando vimos Chivis tiene el árbitro buena marcación del árbitro afuera fue la falta que al final creo que no iba para sacar tarjeta muy bien marcada y va pues obviamente con toda la intención de frenarlo porque era una jugada muy peligrosa y lo lee muy bien al final el jugador por parte de Cimarrones sí señor y acá viene el tiro libre apenas afuera del área siete dentro del área busca el remate de parte de Tecos puede estar el empate acá interesante jugada viene el disparo directo a puerta rebota la barrera todavía el balón arriba el remate de cabeza se animó Diego Hernández a rematar de cabeza ganó por arriba y se fue desviado Abraham el remate que estaba sacando el número 11 el primer intento no lo entendí zona complicada para sacar disparos directos la barrera bien colocada porque además el ángulo es complicado y lo busca sí no entendí eso ya después en el rebote en la segunda jugada viene el servicio que es lo que me parece tenían que haber buscado sobre todo porque en el primer tiempo Tecos mostró que ha trabajado ciertas jugadas en pelota parada un tiro de esquina que tiraron hacia afuera que aprendieron de volea no sé si lo recuerdan y luego otro tiro libre que también buscaron un par de cabezazos para desestabilizar la defensa y ahora van con este tiro directo en una zona que realmente estaba complicado de que pudiera pasar ese balón sí y la verdad que sí estaba difícil no tenía mucho mucho ángulo pero bueno así lo intentó y después en el rebote le quedó la pelota y mandó un centro interesante cuando se viene una modificación me parece que ese yo no tan reyes ahorita lo vamos a a confirmar en un momento más con el buen George pero se viene otro cambio George del cuadro local sí ya está listo el camiseta número 56 Jonathan Reyes para ingresar al terreno de juego le tiene que mover las piezas el pelón Hernández se tiene que morir de algo en este lunes están en casa se están estrenando en el torneo de apertura y lo va perdiendo uno por cero sí señor pues ahí está otra falta más y de repente ya Cimarrones empieza a pegar un poco más y a cometer más infracciones ahí está el cambio ya se realizó George sí se fue por el terreno de juego Diego González camiseta número 53 y bueno lo confirmamos Jonathan Reyes es el que ingresó en esta recta final del segundo tiempo ¿con qué número? 5-6 con el 56 ah perfecto sí porque yo acá me imagino que tú también lo tenía registrado con el 53 pero con el 56 entonces Jonathan Reyes en el terreno de juego revientan la pelota hasta el otro lado allá la va a buscar Encinas pelota para Encinas dentro del área estaba el segundo no la pudo controlar muy bien pero tiene parece que tiene Imán con el balón el futbolista ingresado en la parte complementaria con el 13 Abraham Encinas de parte de Cimarrones siempre está bien ubicado y todas las pelotas le llegan a modo para generar peligro y sabes y sabes que tiene tiene buen control de pelota a mí a mí me recuerda a Carlos Ramírez quien jugara con el Atlante con Tigres son de estos delanteros altos así medio que corren medio encurvados pero que tienen buen manejo de la pelota que saben retener que tienen ese imán y que de este chico no lo hemos visto pero que suelen tener buen disparo de media y de larga distancia me recuerda mucho al flaco Ramírez y bueno ha mostrado muy buenas cosas en este segundo tiempo cuando entró de cambio sí 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 la verdad que se ha visto se ha visto bien encinas generando peligro acá detiene el árbitro ay me parece un hombre que está dolido George estamos contigo es un futbolista de Cimarrones sí es Pablo Molina el que está tirado en el terreno de juego se queja de un golpe en las piernas y se queja fuerte vamos a ver si entran las asistencias pero me parece que simplemente quedó en eso en un golpe y también el árbitro central saca la tarjeta amarilla para el camiseta número 9 para de parte de los techos Pablo Pacheco bien pues Pedro Pacheco amonestado casi no se ha se ha podido mostrar este número 9 no le han llegado tantas pelotas y tampoco es como que sea un delantero un centro delantero habrán que sea capaz de generarse las jugadas por sí solo no 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 necesita del juego colectivo este conjunto de techos y este hombre que estamos viendo ahí en pantalla Pedro Pacheco necesita que le llegue el valor porque si no se sale de zona y como en esta última jugada termina termina peleando con con más elementos de cimarrones de los que debería pelear justamente pelota entonces desde atrás sale con ella el cuadro de techos largo el balón Diego Hernández que la busca todavía el rebote queda recupera Jesús Antonio Toby falta y pegó César López se va frustrado pero la falta me parece George que era clarísima en esa zona del terreno de juego le pegó y fuerte a Toby se salva López del cartón preventivo inmediato sabía que se equivocó y por eso pues regresa a su portería tratando de distraer al árbitro que se la compró no le sacó la tarjeta bien pues se salvó de la tarjeta César López en esa última jugada y viene el pelotazo largo hasta el otro lado este es saque de manos será para cimarrones dice el silbante moviendo pelota que le estaba quedando al 14 Fernández ya perdió y recupera Tecos y se viene la contra ojo con Diego Hernández por el otro lado viene a velocidad en ese costado Zahid García a ver y llega Zahid a encarar Zahid va con todo se quita uno sigue Zahid le pone calma y va para atrás a meter el servicio Tecos en busca del empate arriba la pelota arriba Fimbres también y se queda con el esférico Chilis ya también empieza a ser mucho más el tema de la desesperación por parte de Tecos en esos disparos buscando el tratar de encontrarlo y bueno por parte del equipo de Cimarrones muy bien sigue proponiendo pero mantiene también muy bien esa defensa que es necesario ya pensando en el cierre del partido y señor ahí está apareciendo Lugo la pared que estaban tirando muy bien Pacheco había regresado el balón para Jonathan Reyes y bajaron a Reyes así que será tiro libre peligroso tiro libre interesante y amarilla también dos amarillas hubo entonces George doble amonestado me parece que es para el 20 Ernesto Asensio y para el 4 Raúl Alfredo Beltrán al menos yo vi que volaron dos amarillas George sí tienes totalmente la razón sacó las dos traquetas el árbitro central y sí fue para Raúl Alfredo Beltrán por parte de Cimarrones y la otra por reclamar ojo que viene el centro Casillas la peinada que fue de la defensa por eso será tiro de esquina llegó ahí precisamente Asensio a intentar rechazar esa pelota pero no le dio con todo al balón y casi casi termina poniendo asistencia para el empate por llegar ya a los 90 reglamentarios en este compromiso hay seis elementos de Tecos dentro del área para buscar el remate arriba rechaza la defensa el rebote que viene quedando ahí para Fonseca todavía intenta Reyes mete el centro arriba Fimbre se queda con la pelota Abraham Fimbre sin tener mucho trabajo porque ya en este segundo tiempo salvó estos últimos dos minutos en que ha vuelto a aparecer fue clave o está siendo clave para lo que sería el triunfo de Cimarrones precisamente con un disparo en los primeros minutos de este segundo tiempo que saca de gran manera ojo encinas que buena jugada estaba haciendo un túnel sigue encinas dentro del área mete el centro lo pisaron a encinas se duele del tobillo la pelota le queda así marrones acá acá está toby encinas ya se levantó bien el esférico a segundo poste el recentro la pelota que estaba quedando en el área chica rechaza donde caiga el balón tecos y cuánto se va a agregar en este segundo tiempo George cinco minutos más mi querido Cuervo una manita en este lunes premier cinco minutos de regalo para ver si le alcanza a los tecos al menos para el empate venga pues cinco más muy largo el pase recupera ya el cuadro local buena la pelota por derecha ahí está Francisco Lugo recorta y va por dentro este es Casillas José Casillas intentó ir hacia el frente el rebote le queda tecos de nuevo acá está César López tira larga la bola Zahid García la defensa rechazó ojo que ganó arriba muy bien Talavera y viene para encinas y puede estar el segundo encinas deja de taquito Talavera acá lo liquida se armaron una buena jugada entre el once y el trece Abraham pero no pudieron liquidar el partido sí aprovechando ya que ya tecos está quemando todas sus naves en busca de rescatar el empate y lo que decía George de Cimarrones otro gol le representa un punto extra al equipo de Sonora exactamente y eso también es importante y es por eso que esa regla está muy interesante porque a ver en cualquier otro escenario que no existiera esa regla Cimarrones estaría con los once echados atrás y ahora al menos en el contragolpe lo intentan porque porque pues saben que tienen un puntito más ahí que en caso de conseguirlo sería muy importante Chivis sí que aún así si estuviera obviamente defendiendo podrían proponer y sobre todo con las características ya lo había mencionado tanto tú como Abraham como Jorge en el tema de la camiseta número trece con un delantero que te retiene bien este balón y buscando sobre todo esas transiciones directas para poder buscar ese segundo gol sí señor el rechace que hace la defensa de Cimarrones todavía la pelota que queda acá hay una falta y mueve Teco se fueron dos y medio de los cinco que se agregaron le quedan casi dos minutos nada más un poquito más de dos minutos al partido acá está Lugo deja para Casillas tira el recorte le roban la bola Brian Navarro ojo que le pega desde ahí Navarro le pegó mordido a la pelota la llegó eso sí hasta el otro lado y la tiene pintado y sale Tecos está interesante está bueno el final del partido acá viene Brian Hernández Hernández hacia el frente pelota buena para Lugo intenta Diego Hernández todavía el balón que le queda Francisco Lugo se da la vuelta va hacia atrás este es Brandon Fonseca Fonseca para Hernández que le puede pegar se equivocó en el pase y terminó regalando la pelota Bram queda minuto y medio en el partido Bram sí parece que este juego se le escapa al conjunto de Tecos el primer para ellos en esta apertura 2024 primer lunes premier también de esta apertura 2024 y ahora lo ha trabajado bien sin marrones para llevarse los tres puntos sí señor y la pelota que va hacia adelante para Tecos rechaza la defensa el rebote queda para César López López hacia la banda derecha ahí está Fonseca largo el trazo a ver si llega Redis ahí llegó mete el centro balón a primer poste rechaza la defensa ojo que queda para quién es es para Cimarrones y ahí hay un futbolista de Cimarrones que ya también empieza a jugar con el tiempo y se trata de Raúl Alfredo Beltrán en adotador del único gol que tenemos hasta el momento en el partido y que le está dando la victoria al conjunto de Cimarrones ya se levanta sin problema y va largo alejar la pelota del área y la ponen de regreso del otro lado Casillas que peina viene Cimarrones llega o no llega llegó Molina pero punteó además la pelota ya se cumplieron los cinco que agregó el silbante y acá termina el partido lo ganó Cimarrones de visita de visita uno por cero el conjunto de tecos que se estrena en esta temporada de Liga Premier y cae llega a cuatro puntos el conjunto de Cimarrones habrá un buen arranque de torneo de torneo de torneo para ellos no logró reaccionar la escuadra emplumada al gol de Beltrán tuvo tiempo para hacerlo tuvo bastante tiempo para hacerlo no logra reponerse de ese golpe y al final bueno Cimarrones recuperando lo que se les se les fue en la primera jornada en casa frente a la UAS para llegar a esos cuatro puntos pues al final de cuentas Chivis un triunfo de la visita triunfo del conjunto de Cimarrones uno por cero sobre tecos sin el tema de ser amplio dominador porque por momentos también vimos cosas muy interesantes por parte de tecos pero al final un golazo pues es lo que termina dándole esa victoria a Cimarrones sí señor ya nos vamos también por supuesto a nombre de Jorge Quintero Abraham Guerrero Silván Alcázar César Cuervo se despiden de ustedes muchachos muchachos me encuentro con Jorge Hernández el técnico de los tecos adelante para robarle rápidamente unas palabras Jorge el pelón Hernández arrancan el torneo y arrancan arrancan el torneo con derrota después de una pretemporada muy larga tú lo dijiste dentro de lo que cabe en la idea de juego no fue mala tuvimos mayor oportunidades de gol pero esto no basta con tener oportunidades basta con ganar si no recuerdo necesito hacer memoria ahorita pero creo que es la única que toca mi portero entonces es triste es frustrante es molesto perder de esta manera pero bueno va arrancando el torneo tus chicos se ven que tienen mucho potencial sobre todo mucho techo por mejorar mucho 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 y mucho yo conozco a mis jugadores y es lo que me molesta si fuera un equipo que nos pasa por encima que les voy a decir a mis jugadores les voy a aplaudir pero cuando es un equipo que nosotros tuvimos mayor posición de pelota los presionamos recuperamos tuvimos más su campo y que la única jugada que tienen clara para meter ellos la aprovechan y nos ganan eso es lo un poco frustrante se perdió mucho el esférico ya para dejarte sobre todo cuando ya no tenía la pelota Casillas que era uno de los hombres importantes que estaba haciendo mucho daño en el primer tiempo Casillas Lugo son los que nos manejan nuestro medio campo pero nos falta todavía no dentro de lo que cabe ahorita necesito hacer un buen análisis pero lo que tengo en la cabeza es que no se hizo un mal juego sobre todo el primer tiempo tuvimos mayores oportunidades de gol no concretamos eso pasa en el fútbol eso pasa perdones y mira gracias profe gracias las palabras de Jorge el Pelón Hernández muchachos gracias gracias George y nos despedimos Abraham Guerrero Jorge Quintero Silván Alcázar César Cuervo con Ernesto Valdés y todo el equipo de TVC por hacer la producción gracias buena noche pasela bien chau chau Gracias.